Hola, mi nombre es Kevin Pérez, yo estudio el técnico en artes dramáticas, estoy en el ciclo 02. Mi experiencia en esta carrera ha sido bastante interesante, ya que he aprendido desde la expresión oral, la expresión corporal, hemos aprendido los métodos de actuación en vestuario, maquillaje. Es una carrera bastante completa, ya que no se enfoca únicamente en la actuación, sino de que abarca todo el arte dramático en sí del que hace el teatro. Les invito a que se acerquen a la universidad a solicitar información, es una experiencia que no se van a arrepentir tenerla, si les llama la atención el arte y sobre todo el teatro.